Chincha se vistió de gala con el primer gran festival internacional que se realizó el día 17, 18 y 19 de febrero con la presentación de delegaciones como México, Colombia, Chile, Ecuador, Arequipa, Tacna, Moquegua quienes nos regalaron lo mejor de sus costumbres y danzas en el primer curso Pasacalle y Festi Danza de la Amistad organizado por la Asociación Cultural Afro Chincha Perú que dirige el señor Fido Cartagena Asociación Cultural Afro Chincha Perú Asociación Cultural Afro Chincha Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!